Muy buenas a todos chavales, bienvenidos al canal de Hayoyo88 y hoy os traigo un unboxing de este gran juego que ha salido hoy el 26 de octubre What's the Atencion 2, ya sabéis chavales que estamos esperando, llevábamos 8 años desde que saliera el primero la compañía de GTA, de esta gran compañía que nunca nos defrauda y en este juego no creo que van a ser menos así que bueno, yo os traigo el unboxing de la Special Edition, como estáis viendo es la edición que me he pillado, creo que viene bastante bien hay 3 ediciones, la normal, la Special Edition y la Ultimate Edition, ¿no? pues bueno, yo os traigo esta para que veáis lo que tiene, lo que contiene para quien no se lo haya comprado todavía o quien no... o quien esté dudando de qué edición comprarse, pues bueno yo intento explicar aquí un poco lo que trae esta edición, viene bastante completa así que nada chavales, pues bueno, como estáis viendo en la caja la típica de cartón, viene metido el juego y también lo que es el mapa grande, este físico, ¿no? pero bueno, vamos a ir por partes en todas las ediciones, viene tanto en la Special Edition como en la normal, en la que sea viene este mapa de New Lasting, que ya sabéis que es el sitio, el condado como queráis llamarlo, del anterior juego, del primero y ya sabéis que nos podíamos ir de New Lasting hacia México no sé si os acordáis, ya hace bastantes años o a lo mejor quien no lo haya jugado y bueno, por detrás vamos a verlo como estáis viendo y bueno, chavales, a mí lo que más me ha sorprendido es que en esta edición en esta edición viene el mapa, este físico, como estáis viendo y chavales, no sé cómo será no he jugado todavía, se está instalando pero mira, como estáis viendo el mapa del juego el de esta, a ver, del segundo como estáis viendo y está junto con New Lasting chavales, aquí están como los dos mapas juntos, los dos mapas completos y bueno, yo no lo sé pero como se pueda que se pueda usar los dos mapas es una auténtica pasada como estáis viendo aquí también sale México y bueno, pero sería totalmente, totalmente un flipe os voy a enseñar el este vamos a dar la vuelta y como estáis viendo aquí está Valentín Blackwater y aquí está Saint-Denisca en la zona más grande pero bueno, a mí lo que me ha quedado flipado como estáis viendo aquí viene el mapa específico todos los números carnicería, ayuntamiento bueno, chavales, establos grande almacena bueno, el juego pinta de una manera increíble, ¿vale? a mí me ha sorprendido lo que os he comentado del mapa que viene junto con New Lasting con el de ahora así que chavales como sea así vaya pasada auténtica de juego y bueno como estáis viendo por aquí hay esta edición también trae como estáis viendo especiales y ofrece contenido exclusivo para el modo de historia que incluye misión de atraco a banco y asalto a guarida pura sangre todo negro es un caballo de pura sangre el atuendo de pistolero de Nuevo Paraíso bonificaciones jugables hasta el imán Mimera John potencial ahora bonificaciones de dinero y descuento y además tres armas adicionales en la armería todo eso chavales lo trae en esta edición en la especial edición como estáis viendo la verdad que viene bastante completo todas las vienen misiones viene armas armas adicionales la verdad que viene bastante bien porque en todas las también viene esta edición lo que es el caballo este y el kit de supervivencia de forajido así que nada chavales espero que os haya gustado si os gusta alguna duda me lo dejáis en los comentarios y si os gusta ya sabéis botón de like suscribir al canal quien no esté suscrito y chavales voy a intentar traer todo lo máximo de este juego ya sabéis también de fifa 19 de muchos más títulos así que nada chavales espero que os guste botón de like y nos vemos en el siguiente vídeo adiós